Hola amigos de Yoynas, estamos aquí en otra edición de La Noche Mali y hoy día vamos a averiguar qué tienen de especial estas noches. Acompáñenme. Bueno, en lo personal a mí me parece muy divertido, es una forma de desentresarse. La verdad, hasta ahorita todo es muy agradable, lo recomendamos al 100%. Hay muchas actividades y dinámicas muy entretenidas. Bueno, es un espacio súper chévere donde encontramos otros chicos que con los mismos intereses culturales y hay oferta de muchas cosas, baile, arte, porque es todo súper. Puedes soltarte, ser tú misma, bailar de la forma que quieres e disfrutar el momento. Porque tienes nuevas experiencias que puedes disfrutar con amigas o familia y es muy divertido. Pude tener un momento de creatividad, romper un poco con el día a día y nada. Hay varias exposiciones, también me pareció súper interesante el taller aquí de dibujo, de máscaras. Bueno, fue genial, Laura. Y tantas cosas que aprender y tantas cosas que probar. Bueno, me ha encantado La Noche en Mali. Vengan acá, por favor, es una gran experiencia. Bueno, ya vieron que aún a pesar de la llovizna la gente está vacilando con todo, así que no se pierdan la próxima edición de La Noche en Mali que la van a pasar increíble. Entradas como siempre, por Join Us.